Oración de misericordia para con mi prójimo Oh Dios, que entre amor y misericordia has dado al mundo la mayor fuente de vida y de bondad. Por tu misericordia y fidelidad has sostenido al mundo con tu fuerza y poder, dándonos vigor y vida. Por tu infinita misericordia has enviado a tu Hijo para salvarnos del pecado y la condenación eterna. Señor, por tu infinito amor y bondad me has tocado el corazón, me has impregnado de amor y bondad el alma. Al ver mi corazón sanado y resucitado, quiero, en este día donde se derrama tu misericordia por el mundo entero, deseo y anhelo que mi corazón sea un resplandor de tu amor y tu perdón. Señor, haz de él una fuente donde brote bondad, ternura, cariño, perdón, comprensión, caridad y misericordia. Permíteme amar con las vísceras de mis entrañas, imitando tu amor que es verdadero y perfecto. Señor, mi prójimo necesita de ti y yo me ofrezco a ti para que por mi corazón me sienta amado, acompañado y perdonado por ti. Señor, te presento a mis padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo y a todos aquellos que se encuentran presentes y ausentes. Ellos son mi prójimo y sé que necesitan de ti. Señor, derrama la fuente de tu bendición, perdón y misericordia sobre sus vidas y sus corazones, para que al encontrarse contigo se sientan confortados y animados por ti. Y así sus corazones sean otras fuentes de amor y misericordia para este mundo tan sediento y hambriento de ti. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Chau. Chau. Gracias.